Aquí hemos llegado a Tamaraceite, al Centro Cultural, a un lugar mágico. Y ahora Roberta nos va a explicar de qué va todo esto. Hola, soy Roberta. Este proyecto se llama La Ciudad Infinita. Es una performance artística, colectiva, de juego constructivo, donde todas las piezas son residuos industriales. Piezas que hemos buscado yo personalmente durante dos años en España y son piezas que tenían errores de producción, errores de fabricación o sobrantes. Entonces se tenían que tirar. Nosotros la hemos recuperado, la hemos seleccionado atentamente y la hemos insertado en este proyecto cultural para darle nueva vida. Sobre todo ponerla en la mano de la infancia. Y a través de la mirada de la infancia, pero también de los adultos, porque decimos que es un proyecto de 4 a 9 años, intentamos resignificar nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestros barrios. Pensar, no dejar de soñar cómo podemos vivir mejor, cómo podemos imaginar cosas tanto que decimos que existen, pero también mundos imposibles. Dejar volar nuestra imaginación. Y estas piezas son especiales porque son piezas no convencionales, no tienen una forma definida. Os enseño algunas. Como estas. Y entonces permiten tanto a niños, niñas, como adultos a conectar con nuestro potencial creativo, con nuestra imaginación. Porque no nos dicen que eran, o que iban a ser. Entonces, claro, no tenemos la ansiedad del resultado. Entonces todos están a gusto aquí, creando, conectando con el propio ser, con todo lo bueno que tenemos. Y cuando estamos conectados y vivimos en este espacio como sin tiempo, ¿no? Estamos felices, ¿no? Conectamos con la belleza y conectamos con la felicidad. Y entonces intentamos que las personas salgan transformadas. Transformamos espacios y esperamos transformar también un poco a la persona, donarle un trocito de felicidad. ¡Qué bonito! A ver, vamos a ver las partes mágicas. Todo esto es lo que has reciclado para que todos podamos vivir nuestra imaginación. Algo que estaba olvidado, ¿verdad? Exacto. Algo que ya estaba en el baúl de los olvidos. Sí. De un error nace la belleza, ¿no? Decimos que el error es algo que tenemos que darle valor, ¿no? Al error. De un desperfecto le damos nuevos valores y nuevas posibilidades. ¡Qué bonito! Bueno, pues muchas gracias por explicarnos un poquito más de qué va este... A vosotros por venir. Tenemos también una página web, lachitainfinita.com, que es en cuatro idiomas, así que de cualquier parte del mundo se pueden conectar con el proyecto y explorar más. Muchas gracias.